Una sutil gaviota, olvidando en la costa, su cadencia marina se aventuró volando. Sobre el buen río Elqui, buscando nadie sabe, los calores del valle o el olvido de amores. Las garzas tan grasiles señoreando en el río, la bañaron en fiesta con las muy dulces aguas. Retornaron su sal a la mar intranquila, la gaviota siguió su sendero de ensueños. Viajera 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 Se dormitó en Vicuña, junto a Rosada Torre, llegó hasta Monte Grande de los Besos Sublime. Con uvas se impregnó, de mieles y poemas, regresando a la costa, echa estrofa su sangre. Las garzas le brindaron amor en despedida, aromaron su cuerpo con perfumes y néctar, la amaron y lloraron por su efímero vuelo, dejándola partir hacia la sol del cielo. Viajera 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 Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Como la hierba que bajo el rocío, y desconocerá mi faz gloriosa, las altas cañas cuando bajé el río. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. La que besaste llevará hermosura. La que besaste llevará hermosura. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Hacia el azul del cielo, hacia el azul del cielo. Por senderos luminosos sin que pudiera sentir De mi pecho lo sollozo Y no la pude seguir Su horizonte tan ansiado ya no me pudo mentir Al no tenerla más a mi lado Hoy solo puedo morir La vi pasar, la vi cruzar, la vi marchar, la vi encontrar La vi pasar, la vi cruzar, la vi marchar, la vi encontrar La vi pasar, la vi pasar, la vi pasar, la vi monopoliza Gracias por ver el video. 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 , y 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 pueden cantar Talca, París y Londres Talca, París y Londres Soy de los pocos que gritan y recono Bonjour, je suis M. Bellino Je voudrais vous faire connaître mon magasin de chapeau Talca, París y Londres I'm from London, I know Paris But where's Talca? You could do with a new hat Yo soy Talquino, mi esposa es de Londres Y con ella, nos conocimos en París Por eso, canto así Talca, París y Londres Talca, París y Londres Soy de los pocos que así hoy pueden cantar Talca, París y Londres Talca, París y Londres Soy de los pocos que gritan y recono Talca, París y Londres Talca, París y Londres Soy de los pocos que así hoy pueden cantar Talca, París y Londres, talca, París y Londres Soy de los pocos que gritan de reconar Talca, París y Londres, talca, París y Londres Soy de los pocos que así hoy pueden cantar Talca, París y Londres, talca, París y Londres Soy de los pocos que gritan de reconar 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 Si te lo cuento en la dura, te lo juro, la pulenta no cena Esta jungla de cemento, con su mar y cordillera No me dejan respirar Oh no, 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 no Mi historia no creerá Con diez y ocho y sin diploma Te lo juro, la pulenta no cena Esta jungla de cemento, con su mar y cordillera No me dejan respirar Si por mi forma de hablar La oportunidad nunca llegó Con mi manera de caminar Yo te doy Chihuahuanco Yo te doy Chihuahuanco Yo te doy Chihuahuanco Yo te doy Chihuahuanco 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 te canto, yo soy bueno pa' crear, soy bueno pa' estudiar, y no quiero navajar, quiero la universidad, a quien tiene que creer, lo que quiero yo hacer, lo que quiero yo es crecer y quiero aprender con dignidad, y solidaridad, Chihuahuanco es mi canción, Chihuahuanco, ven a bailar Chihuahuanco, 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 Chihuahuanco 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 Yo no quiero que mi corazón Sea como un mendigo Yo no quiero que mi corazón Sea como un mendigo Porque mientras se espera Pasa la primavera Porque mientras se espera Pasa la primavera Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Ya no quiero pedir por favor Un poco de cariño Ni tampoco yo quiero mirar Como llora ese niño Porque mientras se espera Pasa la primavera Pasa la primavera Porque mientras se espera Pasa la primavera Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Hay personas que suelen andar Distraídas y vagas La razón La razón está en el corazón Porque ahí no tienen nada Es por eso que ahora Primaveras la espero Es por eso que ahora De amor yo no muero Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Canta el amor Canta el amor Si la tristeza te domina Y si te crees indigente Toma coraje Toma coraje Y empieza a cantar Junto a nosotros Mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Canta el amor Mi gente, mi gente Mi gente, mi gente Venimos para cantar Desde una tierra lejana Desde una tierra lejana Los zonas de primavera Desde Oriente hasta La Habana Mi canto se enciende Y tú vas a bailar Mi canto se enciende Y tú vas a gozar Este son baja cantando De donde viene la fruta Este son baja cantando De donde viene la fruta De donde viene mi negra Gozando negra Mi rumba Mi canto se enciende Y tú vas a bailar Mi canto se enciende Y tú vas a gozar Sin prisa y con mucha calma Aquí me presento a ustedes Sin prisa y con mucha calma Aquí me presento a ustedes Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Mi canto se enciende Y tú vas a bailar Mi canto se enciende Y tú vas a gozar Mi canto sabroso tengo Y ritmo negro que danza Mi canto sabroso tengo Y ritmo negro que danza El vacilón que tenemos Es como la luz del alma Mi canto se enciende Y tú vas a bailar Mi canto se enciende Y tú vas a gozar Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Se enciende Escúchalo, escúchalo Se enciende Báilalo, báilalo Mi amigo, baila lo Se enciende Siente tu cuerpo Como tren de candela Se enciende Candela de fuego Se enciende Se enciende Otra vez amigo Otra vez Se enciende El grupo mi gente Sí, escúchalo Se enciende Y lo baila Y lo goza usted Se enciende Sin parar a bailar Sin parar a bailar Se enciende Se enciende Se enciende I lo at jsou Se enciende Sí, escúchalo